En el look tengo actitud, ya lo sabes tú Estoy en monstruo con mi Optimus Prime Con mi luz flipáis Y con mi luz luego ya brilláis Yo pago, te lo regalo, a veces te la clavo, chico Sigo activo, sí, sigo activo, primo, te lo recito Yo soy la carretera, los egipcios, primo, delimito este campo Tú el peor del campo, por eso sustituido, primo Claro, me regalo, te la clavo en el partido Ha quedado remontado, te la he clavado, servido Te ha quedado, primo, la he clavado Es el transporte, yo transformo el brother, ya me he transformado No, me conoces el bronce, yo me he llevado O mejor el oro, me condecoró el oro, le he clavado De desgracia, loco, toca rapearle En serio, de desgracia, me toca compadre No sé si eres una desgracia Para rap, para paña o para tu puta madre, hijo de puta Qué malo que eres Eres una desgracia, en serio, mi hermano ¿Qué me estás contando, pavo? Eres un desgraciado Porque rapeas con ojo vago No es normal, si la pillas y si no la has pillado Es porque eres un desgraciado Una desgracia sigue en tanto avenida Y tú la que se avecina y se te avecina un amo Último canal, ¿qué me has contado? Te he ganado simplemente porque no has rapeado Si a la siguiente rapeas un mínimo a ver si me has ganado Tiempo, ruido, toca 3, 2, 1 Eyo, hermano, por mucho que lleves cadenas No es mal que no brilles Y no es mal que no te las chillen Tú pintas menos rapeando Que el puto RG de DJ Vale, bro, me hace gracia la temática Que le sale a este bro Soy una desgracia pa' mi puta madre A buenas noticias que no le dio mi hermano Se las di yo Señor, hermano En lo que yo he hecho cuatro patrones Tú no te has pensado Es un normal que me estás contando Y encima al final te has trabado Si me tiras un pulsa y tonta ¿Qué te respondo? Te respondo la última Te respondo en el rondo ¿Sabes? Ya mi música es un límite Te desconfongo Tú la última del rondo A ver, hermano, normal que te pise No te pido nada Solo que improvises Un poco, un mínimo Porque me estás tocando los huevos Que los flipas y no son felices No son felices Fueron felices Yo al autor y ganó perdices Comieron perdices Las comieron luego Te fundieron en fuego Mejor que ya lo analices ¿De qué te quejas? Las comió perdices Ellas te han comido la ceja Chúpame la polla Por favor Ahora te sientas Y te das collejas Collejas Voy a rapear solo con la última palabra Que ya tú me dices Mejor que ecualices Y la letra analices Y mejor que le compres una ceja A la lice Que bien te ha quedado, pana Que ecualice La verdad que no está ecualizada Tú estás ecualiciendo una base Pero no tienes clase Y al final Con Diz Que rimo Diz Dale al Diz Dale El M-Free El MC El más vivo Que es un puto cibor Tranquilo Te lo digo Hermano Me he callado Porque tuya Asper A ver si en verdad Te callas Loco Y sin que tú digas nada Yo he rimado Toda la batalla Si no rimo Una te callas Si no es mala verdad Te faltan agallas Habla de la batalla Pero no tiras free sign A mí me dicen Thor Batalla este bonsai Cállalo Ya Mátalo Y este MC Es el mejor MC De mataros Tiempo ¿Lo tenéis o no? Menudo batallón Entre Itra Y el mejor de mataros Ok Se lo damos en 3 2 1 Se lo lleva Thor Un ruido Para Itra